Esta tarde, desafortunadamente, pues es algo que uno no puede saber, esta pieza de madera estaba podrida por dentro, lo cual hace que la madera esté muy suelta, y cuando pasa la gubia, pues se rompe, miren nada más, no tiene la suficiente, está como polvito, no tiene la suficiente fuerza, pues son cosas que traen las maderas, pero miren nada más qué cosa tan hermosa iba a salir de esta brocha, ni modo, así es la vida, seguiremos trabajando, vamos a ver, no creo que esta no se puede reparar, yo creo que la voy a dejar, la voy a investigar después a ver qué cosas le puedo hacer, será conejillo de indias, pero bueno, quería y y y Gracias por ver el video.